Bienvenidas y bienvenidos al programa Brota para Brota, una colaboración de la Dirección General de Bibliotecas de la Secretaría de Cultura del Gobierno Federal. ¿Se imaginan ustedes a un ser humano con capacidades y funciones más allá de las comunes? ¿Se imaginan a un organismo cibernético producido por una combinación entre el ser humano y una máquina? Es algo así como de ciencia ficción, ¿cierto? Bueno, pues la palabrota que hoy brota es ciencia ficción. Y para hablar de este tema hemos invitado a Rubén Ávila. ¿Qué tal Rubén Ávila? Hola. Rubén, quisiera que nos platicaras un poquito cómo se puede comprender la ciencia ficción. ¿Qué es la ciencia ficción? Bien, la ciencia ficción en sí es un género literario muy especial porque se diferencia de lo fantástico. A veces hay confusión entre cuentos o novelas donde hay hadas y dragones es ciencia ficción y no siempre es así. Podríamos decir que una de las principales características es que la ciencia ficción tiene que ver con el hecho de que hay inventos o cosas que pueden alterar la sociedad. Y en el género fantástico sí podemos hablar más bien de cosas que se pierden en la tradición, en los mitos o la fantasía. Puede haber animales fantásticos en la fantasía, hadas, unicornios, magos y en la ciencia ficción no. Y aquí hablamos de cosas que son un poco más ferozímiles pero que van cambiando de acuerdo a los inventos que va creando el ser humano. Eso es lo importante de la ciencia ficción. Claro, y me supongo que en eso justamente radica la fascinación de leer este tipo de relatos que además nos auguran situaciones en la realidad totalmente inimaginables. Cuando la ciencia avanza, el progreso tecnológico se desarrolla de manera apresurada y también desmesurada, se pueden recrear en relatos, en historias, en novelas, mundos verdaderamente inconcebibles. ¿Qué puede encontrar un joven cuando lee ciencia ficción? Pues puede encontrar una gama impresionante de cosas y más con los avances tecnológicos que hay actualmente. Podríamos decir por ejemplo que Julio Verne empezó con sus escritos recopilando información en revistas literarias y después él haciendo cálculos matemáticos y exagerando para dónde iban las cosas. Podríamos decir que por ejemplo Julio Verne inició con lo que llaman los viajes fantásticos e hizo algo bien interesante. Cambió la imaginación y la atención del ser humano hacia la vida moderna que había en casa y él lo traslada ya como aventureros a todo el globo terráqueo. Tiene novelas bien interesantes como Cinco semanas en globo, 20 mil aguas de viaje submarino, viaje al centro de la tierra, de la tierra a la luna e incluso otra bien bonita que es una aventura bien emocionante que se llama La Vuelta al Mundo en 80 días. Y aquí hay unas ideas bien interesantes porque tal vez ahorita uno lo ve normal. Tomas un vuelo y si vas de aquí a Tijuana o de aquí al otro lado del mundo va a haber un cambio de horario. Pero lo que uno lo concibe es como si vas viajando en cierta dirección podrías ganar un día. Y esa es una idea bien interesante ya si lo vemos incluso en cuestiones de viaje en el tiempo. Incluso Julio Verne concibió algunos inventos que no eran realidad cuando escribió esos relatos, esas historias y que años después se materializaron a través de la ciencia y la tecnología. ¿Cómo que inventos fueron? Sí, de hecho esto sí es una cuestión de imaginación porque yo creo que a veces la ventaja de pensar en ideas es como tratar de imaginar el paso siguiente. Por ejemplo en De la tierra a la luna habla de unos cañoneros que después de estar en la guerra imaginan o idean cómo hacer un proyectil, como una bala de cañón, para llegar a la luna. Y sin embargo ahí viene lo mágico que todavía no se sabe cómo lo hizo Julio Verne porque incluso en sus cálculos son muy aproximados a lo que era la nave que llegó realmente a la luna. O otro invento, el submarino. En 20.000 leguas de viaje submarino tenemos el Nautilus con el capitán Nemo que decide abandonar la sociedad y los tratos con los seres humanos. Reúne su biblioteca y un ejército de personas y forajeros y marinos se van en el submarino y andan vagando y viajando por el fondo del mar. De hecho es algo impresionante porque podríamos decir que también actualmente pues saldría carísimo tal vez investigar o tener adelantos para poder grabar todo lo que hay debajo del mar. Es muchísimo. Y sin embargo esto es bien interesante porque es otro mundo diferente al que vivimos ya nosotros como seres humanos en la tierra. Así es. Y me supongo que para un adolescente que se acerca a estos relatos, que comprende a final de cuentas hasta dónde puede llegar este avance científico y tecnológico, le permite que su imaginación también toque otras fronteras, alcance límites que no existen más allá de lo inimaginable. ¿Qué autores podrías recomendar para un estudiante secundaria que quiera acercarse a la ciencia ficción, descubrir por primera vez este género? ¿Qué autor, qué novela le recomendarías? Pues hay muchas, pero en sí podríamos decir que como autores básicos están Julio Verne, Herbert George Wells, Ray Bradbury e Isaac Asimov. Exacto. Ahora, hablando un poco por ejemplo de Julio Verne, algo que a mí me fascina de Julio Verne es de que muchas de sus novelas tienen un final feliz, alienta a la juventud y vive la aventura. Y hay un equilibrio. En muchas de sus novelas podríamos decir que está como el capitán o un hombre de mundo de experiencia, algún joven o adolescente que va a vivir la experiencia y algún otro personaje que podríamos decir que es como el sabio, el que tiene los conocimientos. Y hay un equilibrio entre estos personajes porque conforme va avanzando la aventura tienen que apoyarse entre ellos. Por ejemplo, con el capitán Nemo que es el sabio y vienen otros marinos que son los que van incluso viviendo y descubriendo la aventura según lo va narrando este mismo Julio Verne. Y esto es algo bien curioso porque hay una novela que no es muy conocida de Julio Verne y yo tengo la dicha de tenerla, no la tengo aquí físicamente, que se llama París en el siglo XX. Esta novela fue de sus primeras novelas y era un futuro que podríamos decir que no está lejos de la realidad y aquí Julio Verne soñaba con un poeta que quería vivir de la poesía. Pero hay algo bien loco porque ya en ese futuro de ese París eran ciudades frías, todo tecnologizado, carreteras enormes y los únicos que tenían trabajos buenos eran los banqueros o los contadores o los administradores. Entonces no había espacio ni para la imaginación, ni para escritores, ni para poesía. Cuando Verne le llevó este escrito a su editor, le dijo que no, que era muy sombrío y no publicó la novela hasta muchos años después, casi 100 años la publicaron. Y lo interesante de esto es que tal vez de esa reflexión de Julio Verne le dio el vuelco a sus novelas para tratar de darles un final feliz. Y esto es algo bien emocionante. ¿Por qué? Porque sí, como bien mencionas, uno podría decir, bueno, uno está aburrido en casa, pero ¿cómo se vería si estuvieras fuera de tu ambiente, en el fondo del mar, flotando en el globo, en el espacio o tratando de llegar al centro de la Tierra? Que sí son aventuras que ya si uno las ve, si las viera en serio, es fascinante porque tal vez es poco probable que alguien imagine o viva algo así. Así es. O habitar otros mundos, por ejemplo. Sí. ¿A qué se arriesga un joven cuando lee ciencia ficción? Se va a hacer muchas preguntas. Es. Porque tal vez en los viajes, por ejemplo con Julio Verne, hay viajes y tienen que tomar decisiones. Y a veces, pues incluso en los viajes no es fácil tomar decisiones. Pero hay otro autor que es más sombrío, H. G. Wells, Herbert George Wells. Y a mí me gusta mucho porque ahí viene la otra parte. ¿Qué pasa cuando un buen invento se sale de control y ya no puedes controlarlo? Te entras en dilemas morales porque tienes que preguntarte qué harías, ¿sí? Y son buenas preguntas. Una novela de H. G. Wells muy bonita es La Máquina del Tiempo. Otra tenemos El Hombre Invisible, que es un personaje que empieza a experimentar con animales para hacerlos invisibles y después se obsesiona, usa el experimento en él mismo, logra hacerse invisible, pero después empieza a volverse loco porque ya no tiene dinero para poder hacer el invento o el antídoto para volver a la visibilidad. Así es. Y huye de su pueblo porque al final hace un incendio en su casa y parece que fallece su padre y huye un pueblito y se aislan el pueblito y los lugareños lo ven o creen que es como un forajido o un ser de forma, porque siempre está envuelto en ropa. Así es. Y al final cuando ven que no hay nada cuando se quita las vendas, pues creen que es un demonio o algo así o un fantasma porque no lo ven físicamente. Así es. Entonces si entra uno como en esas preguntas o en esos dilemas morales, ¿de qué harías tú si tuvieras el poder de hacerte invisible? Tal vez al principio uno puede soñar y fantasear, pero si ya fuera real y no puedes volver a ser visible, ahí es donde entra el terror. Y que además en esa fascinación de estas historias, de estos personajes, muchos de estos relatos se han llevado al cine. Sí. Y a lo mejor alguien podrá, algún joven, algún adolescente, que a lo mejor cree que no ha leído o no se ha acercado a la ciencia ficción, pero a través de la cinematografía lo ha hecho. Sí. Y si nos ponemos a indagar un poco, se darán cuenta que muchas de esas grandes historias que han fascinado en la pantalla grande pertenecen a estos autores que nos estás platicando. Sí. Sí, de hecho hay otra historia, por ejemplo, también que tiene que ver con animales de H. G. Wells, que se llama La Isla del Doctor Muro. Exacto. Y es un dilema importante. ¿Por qué? Porque habla de un doctor que va a una isla y se obsesiona un poco por hacer experimentos en animales para tratar de volverlos humanoides. ¿Sí? Y al final se le sale de control porque, aunque él los va rechazando y los va dejando ahí en la isla, resulta que los animales, al final por sus propios instintos de animales, lo destruyen. ¿Sí? Entonces ahí viene la reflexión donde dices, bueno, tú podrías tener cierta diversión si vas a un zoológico o si tienes un animal como mascota, pero qué pasaría si ese animal lo dejas libre y con su naturaleza animal. Así es. Porque incluso hasta para tener orden en la sociedad, y era algo que tenía mucho H. G. Wells, pues vaya, debe haber un orden establecido, pero también debe tener libertad del individuo. Así es. Porque si no, pues por eso surgen estos problemas o estos conflictos. Así es. Y también tiene otras historias u otros cuentos que… Este relato de Joe Robot, también que mete a un conflicto ético, social, existencial, también muy interesante, que seguramente varios de nuestros adolescentes han visto en el cine y algunos lo habrán leído. ¿Qué nos puedes decir también de esa historia maravillosa? Sí. Joe Robot es una serie de novelas de Isaac Asimov, y este autor es importante porque no solo fue escritor de ciencia ficción, sino que también le debemos dar la palabra robot y las leyes de la robótica, donde incluso de manera muy general nos está diciendo que un robot está construido para servir a los seres humanos y debe proteger al ser humano en toda la medida de lo posible. Podríamos decir que están programados para servir al ser humano. Así es. Y en esta novela, o es una novela corta que se llama El hombre bicentenario, plantea unas cosas bien interesantes porque aquí nos dice que un robot es como una especie de sirviente doméstico, pero con el paso del tiempo la gente envejece y el robot no. Entonces lo que pasa es que el robot quiere comprar su libertad y empieza a volverse artesano, aprende y lee y aprende cosas, se vuelve artesano y entonces se hace un dilema ahí en la familia y deciden abrirle una cuenta en el banco, gana dinero y después con el paso del tiempo y sigue leyendo y llega a la conclusión de que quiere ser un hombre libre. Así es. Entonces el dueño le dice que le da su libertad y mientras tiene la libertad pasa a otra cosa bien interesante. Trabaja con otros robots y otras personas haciendo prótesis para seres humanos. Entonces si hay personas que perdieron brazos o piernas o alguna parte del cuerpo, trabajan estos robots para crearles prótesis para que ellos vivan mejor y más. Así es. Y con el paso del tiempo ahí viene un dilema bien interesante porque el robot quiere ante el Consejo Mundial que lo admitan como si él fuera un ser humano y le dicen que no porque él es un robot y es un objeto creado, no es un ser humano. Así es. Y él empieza a inventar prótesis para tener aspecto humanoide o como de androide. Así es. Pero también se programa para que le hagan sangre y prótesis que se van a ir degenerando con el tiempo y eso significa que él va a morir. Y con estas ideas regresa al Consejo Mundial y al final sí lo admiten como el primer hombre bicentenario. Así es. ¿Sí? Sí, no, perdón, definitivamente fascinante, ¿no? Te lleva de la mano y te vas adentrando como lector a ese mundo inconcebible pero al mismo tiempo también despierta la creatividad y la necesidad de hacer estas preguntas que ya nos mencionas que van a ser muy interesantes que incluso un maestro de secundaria pueda socializar y pueda platicar de estos dilemas éticos, sociales en grupo. ¿Te parece que podría ser así, Rubén? Sí, sí, de hecho sí da para hablar de muchas cosas porque podríamos hablar incluso de manera muy general de temas de biología, temas de salud, temas de libertad, viajes en el tiempo, las clásicas historias de si te fueras de viaje, ¿qué harías? ¿Quiénes podrían sobrevivir? Los más fuertes o los más inteligentes. Exactamente. Y de ahí en fuera, otra cosa que también creo yo que no deben perder los jóvenes, el hecho de hacerse preguntas y también de avanzar un poco más allá. Como decir, estamos viviendo esto con los elementos que tenemos en esta sociedad, pero ¿qué pasaría si cambiaran las cosas? Así es. ¿Qué pasaría si dejáramos espacio para los animales o para más máquinas o para robots? Así es. Sí. Y en todas siempre vienen los planteamientos interesantes de que debe haber un equilibrio con el ser humano. O sea, debe preguntarse el ser humano hasta dónde es posible hacer ciertas cosas y hasta dónde detenerse. Así es. Sí. Bueno, fascinante el tema. Creo que ya se darán cuenta que es un tema de largo aliento, es un tema que realmente no se agota en un programa en pocos minutos. Así es de que, Rubén, estás invitado nuevamente a platicar con nosotros de este fascinante tema. Y bueno, pues nada más que recomendarles a los maestros, a los jóvenes, a los adolescentes que se acerquen al género de la ciencia ficción porque estamos muy seguros que les van a fascinar. Además de esto, decirles que en su biblioteca escolar y en la biblioteca pública hay libros de estos autores que nos acaba de compartir Rubén y que seguramente serán del agrado de ustedes. Muchas gracias por acompañarnos. Hasta pronto. Música 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 Música